Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a arrancar con toda la información, con todas las noticias y con todo lo que está pasando en Venezuela. Así que, bien, gente, vamos a arrancar rápidamente con este video y vamos a comenzar. La vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, sostuvo una reunión con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed. Esta es una cooperación para revisar las relaciones bilaterales y explorar nuevas áreas de cooperación. Ya sabemos que Delsi, pues, le encanta andar regalando oro. Y los Emiratos Árabes Unidos, también mejor conocido como el país de leer. Aquí vamos a ver este video. Aquí sale el video de cómo llega en un Mercedes Benz. La reciben los jeques árabes. Está ahí sonriente con ellos. Entonces ya sabemos también que otro país no es del agrado de Mundo González. No está, pues, obviamente firme con el mundo, que son los Emiratos Árabes Unidos. Es muy importante todo esto. Así que, bien, vamos a continuar. Y el vicepresidente... Y bien, el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, señaló que los Vendepatria quieren, pues, poder entregar al imperialismo a Venezuela. Vamos a escuchar este video. ...en circunstancias. Hoy más que nunca, aquí los Vendepatrias tratan de decir que no hay democracia, que hay persecuciones, no. Lo que pasa es que ellos quieren el poder para entregarse al imperialismo. Aquí nosotros seguiremos con el legado de Bolívar, con el legado de Juan de Chávez, con el legado de Zamora, comprometidos junto a nuestro pueblo, y Venezuela seguirá siendo libre, soberana, independiente, en cualquier circunstancia. Hoy más que nunca creo que hay conciencia de eso. Marcha de 160 años, 175 años de la batalla de Santa Inés. Esto es muy importante. Y también, Norby Marín, atención a lo que dice urgente, gritos de libertad. Por favor, bloquear esos aeropuertos. Colocar todos los tabantines del mundo en todos los aeropuertos. Que no se quede un aeropuerto del país inmovilizado. ¿Por qué? Porque esta gente, los que están haciendo tanto daño al país, van a pretender irse del país. Y empezando por Maiketilla, La Carlota, todos los importantes aeropuertos. Los que utilizan régimen para sí mismos. Esos aeropuertos hay que cerrarlos. Y las principales pistas hay que bloquearlas. ¿Por qué? Porque esos tipos están confiados en que las pistas van a estar disponibles para ellos. Ellos creen que las pistas van a estar disponibles. Muy importante la información que está diciendo. Sino la gente diciéndole váyanse, váyanse. No. Es importante dejarle claro. Hay que... Que Bachar al-Assad no va a irse. Bachar al-Assad. Pero nosotros no podemos dejar oportunidad alguna. Se pudo ir. Para que las pistas de los principales aeropuertos del país estén disponibles. Para que ellos se monten en sus aviones. Monten sus lingotes de oro. Para irse a encerrar allá con Putin. A darse una vida de bolchevita. Así nomás. No, no. Hay que enviarle un claro mensaje. A este sistema. A toda la gente de la Guaira. Al momento, en el momento del sonido de fuerza y de lucha. En el momento determinante de nuestro país. Recuerden que las principales, en este caso Maiketía, deben cerrarse. Muy importante. Ustedes son responsables de que por ahí no salga nadie. Mucho ojo. Si ellos tanto quieren a Venezuela y tanto le han quitado. Pues no se van a ir. Es muy importante todo lo que dijo el periodista Norby. Que pues Bachar sí pudo irse. Pero con Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Es muy importante cerrar todos los aeropuertos antes del 10 de enero. Cuando llegue Edmundo González. Para que de esta forma no puedan oír. No se puedan ir a Rusia. Que es un país que ayuda, entre comillas, a Nicolás Maduro y a todo su régimen. Entonces lo que les va a dar como a Bachar. Pues es un asilo político, por así decirlo. Y van a empezar a gastar y a vivir. Y a despreocuparse ya de lo que pasó en Venezuela. Y sin haber pagado absolutamente nada. O sea, eso es muy importante. Lo que está haciendo ahorita Bachar. Pues está por ahí en alguna parte de Rusia. Viviendo tranquilamente. Disfrutando lo que tiene. A pesar de que le quitaron muchísimos carros. Y muchísimos bienes. A él no le importa. Porque él tiene muchísimo más dinero. Entonces es cosa que también le pudiera pasar. A Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello. A todas estas personas. Pero el punto importante sería eso. O sea, cerrar aeropuertos. Cerrar pistas. Para que de esta forma no puedan huir. No puedan escapar de Venezuela. Aquí Maduro te queda un mes. Hoy es 10 de diciembre. Estamos a 10 de diciembre. Entonces Maduro te queda exactamente un mes. Para que termine todo esto. Y lo último. Maduro declara sus intenciones de quedarse en Miraflores para siempre. Aquí es la otra cara de la moneda. Nicolás Maduro va a intentar quedarse en Miraflores lo máximo posible. O sea, él va a pretender quedarse ahí plantado. Pero si esto no le sale y realmente tiene que huir. Pues se va a ir a Rusia. Ahí con su amigo Vladimir Putin. Que no lo va a defender. Pero el apoyo de recibirlo y no arrestarlo. Pues ahí lo tiene. Y después aquí también. Aquí así se ve un mercado de 700 dólares. O sea, es un carrito lleno de chucherías. Así se ve más o menos 700 dólares. O sea, es un carrito lleno. Sí, sí, muy lleno. Pero aquí en México con ese dinero. Pues si andas llenando unos 4 o 5 carritos. Entonces se me hace un poco mandado. Para mucho coste que conllevó esto. Que aproximadamente serían unos 14 mil pesos mexicanos. Aquí el tipo de cambio ahorita. Venezolanos el 9 de enero. Tranquilos. Disfrutando. Y el 10 de enero es cuando va a venir la revolución. Alerta. Maduro atrapado por el pánico. Pide garantías a Rusia para no ser abandonado. Caso de un escenario de guerra. El dictador está consumido por los nervios. Al borde del colapso. Temiendo un destino similar al de Bashar al-Assad. El presidente sirio Bashar al-Assad y su familia. Llegaron a Moscú. Luego de que Rusia les concediera asilo. Por razones humanitarias. Esta decisión ocurre después de la caída de su régimen dictatorial. Le espera la misma suerte a Maduro. La historia continúa. ¿Quién perdió el poder tras la retirada del respaldo ruso e iraní? Ahora, ante los acontecimientos de Siria, nosotros estamos observando el desarrollo de circunstancias dolorosas para el pueblo de Siria. Ahora salen la descocada, los descocados del extremismo fascista para pedir que en Venezuela también se arme una guerra civil. No lo pedimos. Maduro asume que Venezuela enfrentará un escenario probable de guerra. Él ya sabe. Es un caos que él mismo está creando al negarse a entregar el poder y permitir una transición constitucional. Es Siria. Esto es lo que ya habíamos visto en la mañana. Pero bien gente, hasta aquí les voy a dejar este video. Muchísimas gracias por su atención y por haber estado aquí. Si el video fue sobre eso, pueden apoyarme muchísimo dando un like, suscribiéndose, activando notificaciones para que no se pierdan nada del tema Venezuela. Un abrazo enorme hasta Venezuela y nos vemos en la próxima. Adiós.